En un toque de Romero, mencionamos hace ocho días la sorpresiva libertad de Carlos Leder que hoy se pasea tranquilo por las calles de Alemania. Eso tiene pensando a más de uno. Por ejemplo, a Salvatore Mancuso, quien ya cumplió su condena en los Estados Unidos y está a la espera de su extradición a Colombia, donde no fue aceptado por la Justicia Especial para la Paz y lo esperan décadas de condena. Por su ascendencia italiana, la defensa del exjefe paramilitar planea solicitar su viaje al país europeo. La justicia de Estados Unidos tendrá que tomar una decisión. Decisión como la que le espera a millones de gringos en noviembre para elegir a su presidente. Una carrera que ya arrancó con el lanzamiento oficial de la campaña de Donald Trump, el excéntrico magnate que escogió la ciudad de Tulsa en el estado de Oklahoma, donde hace cuatro años barrió en la votación. Para el auténtico evento, pusieron a disposición 19.000 asientos, los cuales requerían una inscripción previa y sin ningún costo. Los K-popers, que son los fanáticos de los cantantes coreanos, una especie de grupo menudo, pero asiáticos, decidieron darle un regalo muy especial al controvertido presidente en su primer encuentro de campaña. Reservaron más de un millón de asientos para el evento, emocionando a los organizadores, quienes no se demoraron en anunciar por redes, incluyendo las de Trump, que su inicio de campaña rompería récords en la historia política del país. Fue tal la fuerza de esa reservación masiva, que el equipo republicano decidió instalar pantallas gigantes a las afueras del estadio. Pues bien, a Trump le llegaron solo 6.000 personas, dejándolo con los crespos, o mejor, con el peluquín hecho, un estadio vacío y una humillación mundial. Se creyeron esta cortina de humo, un humo tan grande como el que llegó a nuestra ciudad en días pasados. Una nube de polvo del Sahara cruzó más de 10.000 kilómetros en un fenómeno natural causado por los vientos de esta etapa del año. Medellín amaneció de un momento a otro cubierta de una nube densa, parecida a la que nos cubre en una contingencia ambiental y que preocupó a más de uno. Desde un toque de romero queremos darte un parte de tranquilidad. No, no es un castigo divino, no es el fin del mundo, no es algo que predijo Nostradamus o cualquier otro, tampoco es una crisis inmanejable, es una nube pasajera como el grande nubarrón de Rafael Orozco. Y aquí, con nuestro invitado, también se aproxima una fuerte tormenta. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos en un toque de romero y esta será una nueva noche maravillosa, como la noche anterior, Santiago, donde entrevistamos al maestro Fernando Vallejo. Oiga, Diego, no, una dicha será otra vez. ¿Qué entrevista tan berraca? Eso puso a hablar a todo el mundo, gente en contra, gente a favor. Pero eso es un toque de romero, conversar desde todas las orillas. Un toque de romero es darle voz a muchos actores que han escrito la historia de Colombia y que, de hecho, han sido polémicos de cierto modo porque sus decisiones son contundentes y tienen que plantarlas y tienen que conversarlas. El invitado de hoy también es muy especial, es una persona que ha construido historia en el país desde la rama legislativa, es un senador, va para su quinto periodo, está en su quinto periodo en estos momentos, cuando culmine tendrá 20 años de haber sido congresista, es barranquillero, yo creo que ya más o menos debes tener una noción de quién estamos hablando. Déjeme preguntarle algo, ¿tiene apellido de escritor? ¿Tiene apellido de escritor? Sí, señor, es el senador Armando Benedetti, aunque pareciera o creyera uno que todos los congresistas son abogados, pues el senador Armando Benedetti es comunicador social y periodista, ha trabajado en los medios, fue coordinador en Telecaribe, de hecho fue reportero en el programa famosísimo QAP, que se emitió por las cadenas nacionales, y es una persona que ha generado polémica en muchas ocasiones con los proyectos de ley que presenta, entre otras. Yo creo que sin más preámbulos, saludemos al senador Armando Benedetti, senador Armando Benedetti, buenas noches, bienvenido a Un Toque de Romero. Muy buenas noches a ustedes, las personas que tienen a cargo el programa, la responsabilidad de él, y sobre todo a las que nos están viendo ahora. Senador, usted se encuentra en su casa, está en cuarentena, ¿cuánto lleva ahí? Hombre, yo empecé la cuarentena realmente como el 13, 14 de marzo, desde esa vez al día de hoy, he salido dos veces a una clínica por una urgencia de mi esposa, y una vez que tuve que viajar, pero el resto he estado, yo creería que demasiado juicioso, o sea, ya te estoy hablando de casi ciento y pico días que he salido dos o tres veces nada más. Pero se encuentra en Barranquilla, o en Bogotá. Yo vivo en Barranquilla, yo siempre había vivido entre Bogotá y Barranquilla, pero desde agosto del año pasado decidí venirme a vivir a Barranquilla, y es lo mejor que yo he hecho. Ustedes de alguna forma allá en Antioquia, en Medellín, la montaña les ayuda a estar lejos de toda esa cosa, de esos cachacos blancos. Cuando llamo cachacos blancos, son los cachacos blancos finos, de los tóxicos, esos cachacos finos de allá de Bogotá. Oiga, senador, déjeme, bueno, primero saludarle y darle la bienvenida a un toque de Romero. Yo quiero hacer una pregunta a propósito de eso, de los costeños, hermano, y de los cachacos. Hace, bueno, desde 1892 en Colombia no hay un presidente costeño. ¿Usted por qué cree que se han demorado tanto en poner otro presidente costeño? Bueno, esa es una crítica. Yo a eso se lo atribuyo a dos o tres factores. Primero déjeme recordarle que no solamente no hemos tenido presidente costeño, sino ningún ministro de Hacienda costeño. El último fue Tomás Uriza Alcedo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. El presidente costeño nos dijo también a Núñez. Pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es, y no es un cuento de lloriqueo, si quieres lo sustento mejor, que es el tema de la discriminación hacia la costa caribe. En el siglo XX, este país arrancó dándole la espalda al mar, perdieron a Panamá. Lo que hoy llaman la gran Colombia, Bolívar lo que quería correr era de Venezuela hasta Playa Mosquito, allá en Nicaragua. No quería nada de esa vaina de Bolivia, ni Perú, ni Ecuador, que después lo metieron en el tema de la gran Colombia. Pero, le repito, Bolívar quería siempre la gran Colombia, y el virreinato de la gran Colombia llegaba hasta allá, hasta donde le acabo de decir, hasta Nicaragua. Por eso nosotros tenemos jurisdicción actualmente hoy en la isla de San Andrés. Pero para desde esa época, las personas se jactaban de no conocer el mar. El territorio caribe se fue volviendo de los negros que se rebelaban contra la esclavitud, de piratas, etc. En el hecho, el país, y hasta nosotros mismos en la costa caribe, usted encuentra que siempre terminamos dándole la espalda al mar. Senador, pero usted siempre habla de política, siempre, por supuesto, que debe hablar de la historia de Colombia, la conoce perfectamente, pues, lleva 20 años desde un congreso de la República. A nosotros nos gustaría acá en Medellín conocer un poco más de su vida personal. ¿Quién es Armando Benedetti, papá, abuelo, esposo? ¿Cómo vive usted, ya que pasa una vida tan agitada como político, cómo vive usted la familia? ¿Con quién vive usted en este momento? A ver, yo lo que más me dedico todo el tiempo es a los hijos. Realmente, el otro día le escuché una frase a Obama, que decía, palabra más, palabra menos, que un hijo era el corazón de uno en otro cuerpo. Uno sufre realmente más por los hijos que por lo que podría sufrir por uno. Pero a pesar de eso, tengo cinco hijos. La mayor tiene 33 años, tiene un hijo de tres años, que es mi nieto, y está embarazada con cinco o seis meses. A ella, desafortunadamente, le dio coronavirus. Ya pasó la muralla al esposo de ella, etcétera. Tengo, ese es del primer matrimonio, yo me he casado cuatro. Cuatro esposas, tengo cinco hijos. Vivo actualmente con Adelina Guerrero, que está aquí al lado, oyendo la entrevista, así que cuidado la embarras. Con ella vivo ahora, estoy casado por lo católico con ella, para que le duela más. Y tengo una hija de dos años, otro de seis años, y tengo otro de siete años que vive en Santa Marta. Y cerramos fábrica allá. Y otro que vive en Europa. ¿Con cómo? Cerramos fábrica allá. Yo tengo cinco hijos y creo que cerré la fábrica. Yo le dije a la esposa mía que quería otro, pero ella no ha querido tener otro hijo. ¿Tiene perros? Raza Doberman. Sí, tengo los Doberman, pero ese sí es un gusto de mi esposa, porque yo siempre le he tenido alguna miedo a los perros. Pero la esposa mía toda la vida vivió con perros. Ella me dijo, vamos a comprar un perro, vamos a tener un perro, etcétera. Yo le decía, vamos a comprar un perro, compramos un perro de verdad. Yo chiquito vi la película esa, la banda de los Doberman, y la vi y siempre me quedé sujeto a ese gusto del Doberman. Y le dije, bueno, pero vamos a comprar un perro de verdad, porque usted dice que unas mujeres andan con unos perritos chiquiticos que para esa vela usted compra un hamster. Como el niño que es un Yorkie. Compramos un perro de verdad. Y entonces, como todo en la vida, entonces había que buscar una perra para cruzar al que había metido. Entonces, compré la hija una campeona, después lo crucé una campeona con otro, y ahora tengo una cantidad de perros más fino que usted y yo. ¿Qué es más peligroso? ¿Un Doberman Bravo o un fiscal general Bravo con uno? No, el fiscal. El fiscal no. El que me tocó a mí es el diablo en calzoncillo, como diría mi abuela. Además, todo lo que yo le dije en diciembre, todo salió en el 2018. Es que no me creían, pero ya después me creyeron. ¿Y qué sintió usted cuando Néstor Humberto renuncia? ¿Un fresquito? Díganos la verdad. ¿Qué sintió ese día? Unas ganas de gritar, pero mi papá, mi esposa, todo el mundo me dijo, no digan un carajo. Entonces, no dije nada, pero créeme que grité solo en la cama hasta decir no más. A pesar de que los súbditos siguieron jodiendo la vida, pero igual estaba feliz, feliz. Pero no pude poner un Twitter ni nada, porque todo el mundo me llamó a que no dijeron un carajo, pero grité hasta el fondo de mi alma. ¿Y ha sentido usted como senador en ocasiones impotencia cuando un fiscal general de la nación se impone con un tema y trata de justificarlo en una disputa de poderes como es la de la Fiscalía General de la Nación con un senador de la República? Impotencia total. Yo ahí me di cuenta que uno vale cero, que realmente este país es finalmente de amistades y todo lo demás, porque es que a mí no me puede investigar el fiscal. A mí me tiene que investigar, no por capricho mío, sino por la Constitución. Me tiene que investigar la Corte Suprema de Justicia. Y resulta que este señor me investigaba, daba ruedas de prensa, me compulsaba copia todos los días, daba ruedas de prensa diciendo que lo había hecho y no había hecho y una cantidad de cosas. Y todo fue un problema que, por un grado de estupidez que yo no sé en qué momento lo tuve, que se me dio por pelear con Luis Carlos Sarmiento, el hombre marco del pueblo, con el señor que era vicepresidente de Barca Lleras y con el fiscal al mismo tiempo. Yo no sé qué grado de estupidez tuve, pero bueno, me metí con los tres y yo no sé si me ganaron o no. Yo no creería que me ganaron, pero yo también salí más aruñado que el carado, porque cada uno tiene una garra bien fuerte. Y la impotencia es total. Yo decía, cuando la fiscalía quiere fregar o joder a un ciudadano, no tiene sino que ir a buscarlo y lo mete preso, porque sí, ya después veremos si es verdad o es mentira. Porque hay dos derechos que uno tiene en la vida, que no lo puede perder nunca. Uno es la vida y el otro es la libertad. Y aquí la vida ya sabemos que vale ser. Y la libertad, el fiscal te la quita en cualquier momento, porque casi que te cogen preso es para torturarte, para que mientas, para fregar a alguien o para fregar a alguien. Eso, senador, eso tiene que tener un talante que viene de más atrás, desde su familia, porque usted va a cumplir 20 años en el Congreso y eso implica como dar muchas peleas y tener mucha piel de cocodrilo. Ya volvemos, vamos a una pausa y ya vamos a seguir conversando y profundizando sobre eso que nos interesa mucho. Estás viendo Un Toque de Romero Seguimos aquí en Un Toque de Romero conversando con el senador Armando Benedetti. Vamos a una conversación muy amena, donde además ha conversado sobre su gusto por los animales y su pasión por el ejercicio de lo público. Vemos en el senador Armando Benedetti, una persona que conoce la historia de Colombia, que sabe de lo que está hablando, pero que también es un hombre familiar y que da unas peleas muy duras. Senador, le voy a hacer una pregunta porque no cualquier persona se enfrenta al hombre más rico del país. Eso implica enfrentarse a unos contrapoderes muy fuertes. ¿Usted a quién le sacó ese cuero de cocodrilo para dar esas peleas? ¿A su papá? ¿A su mamá? Yo no sabría decirte porque yo ni siquiera sabía que lo tenía. Yo creo que yo lo fui desarrollando en esta última etapa, más que todo por un tema de supervivencia y de dignidad y de rabia y también de impotencia, porque esos tíos son multimillonarios y hasta que más que probado que algunos periodistas por debajo de la mesa le dan la plata que usted quiera, etcétera, para que dijera cosas de ti que nunca tenían sentido. Vea, a mí me hicieron ocho montajes y no hay un solo testigo, no hay una sola prueba en ninguno de los casos. Han llamado más o menos 100 testigos, ni uno en contra de mí. 100. O sea, yo a ti te digo ahora, vamos a hacer una fiesta ahora. La madre se levantaba a un 35 tíos. Y aquí poseyeron 100 testigos. Y no, no, no había uno solo. Entonces yo creería que fue más bien... Yo no sé, yo a veces creo que de pronto ni me di cuenta, porque yo cada vez que miro hacia atrás ahí me dan ganas de llorar. Y digo, bueno, ¿y en qué momento hice? O dije esa vaina. Pero viene usted de una familia política o es el primer político de la familia. Es el primer político de la familia. La oveja descarriada. Sí, porque mi papá, él fue director de medios de la principal emisora que había en ese momento, de dos periódicos de aquí de Barranquilla. Fue columnista de un periódico de aquí en Barranquilla a nivel nacional en el tiempo, también como 15 años. Entonces, él fue ministro de comunicaciones y él, le voy a decir algo que pronto no se ha hecho, se lanzó una o dos veces al Senado y una vez al Consejo de Barranquilla y perdió. O sea, que él intentó estar en corporaciones públicas y no pudo. ¿Y por qué esto? Igual toda la política me nace por ahí. ¿Y por qué esto, senador, de saltar del poder de las comunicaciones y de los medios de comunicación y pasar a la política, al poder público? Pues, yo empecé también en comunicación, en periodismo, pero la verdad siempre quise ser, desde que tenía 7, 8 años, yo quería ser senador. Y obviamente la influencia de mi padre está ahí porque él siempre, pues, aunque no fue elegido políticamente, siempre habla de política, está dateado de política. Y papá, para las personas que no saben, es una persona muy culta, demasiado, es una persona que te puede leer hasta 8 libros al mismo tiempo, porque uno tiene uno en el baño, tiene una oficina, tiene otro lado. Y es una persona que sabe bastante y te repito, una persona demasiado oculta e informada de cualquier asunto, casi el que tú quieras. Entonces, pues, eso obviamente siempre me hizo, creería yo, tener interés sobre ese tema y toda la parte que yo tengo de ser una persona de filosofía liberal, de ser progresista, etc., en el tema de los derechos, la libertad individual, estoy seguro que nacieron con él sin que él me haya dado una especie de clase o de cátedra. Yo seguí por ahí. Yo tengo otro hermano que me sigue, que es todo lo contrario, que hasta hace unos meses era de seguidor de Trump. O sea que yo creo que de pronto el tema de la influencia no tenía mucho que ver. Yo le quiero hacer una pregunta a propósito de eso que usted dice de la mente liberal. Usted presentó en algún momento un proyecto para regular el consumo y el expendio de marihuana recreativa, ¿cierto? Venga, sincerémonos, vamos aquí a conversar a calzón quitado. ¿Eso está consumidor? Señor, lo que presenté fue hace poco, eso que tú estás hablando para reglamentar la marihuana recreativa, pero por mí, y lo saco como durante seis, siete años, Uribe nunca pudo reglamentar la dosis mínima. De hecho, todavía aún no está reglamentada. Lo que te dice es que te pueden deshacer realmente al jíbaro y tal, la dosis que lleva la otra. Pero Uribe me hacía una vaina, Uribe me llamaba por speaker y había como tres mil personas en un coliseo allá en Cali y yo decía que no, que esa vaina no. Entonces, eso es lo que yo he defendido siempre, la dosis mínima. Pero si usted va a preguntar que si he sido marihuanero, nunca me he fumado la marihuana. La marihuana me parece que es más bien para la gente lenta. Bueno. Sin ofender. Senador, sin ofender. Estamos como muy serios en esta conversación y yo le quiero mejor proponer un jueguito. Eso no quiere decir que yo no haya consumido alguna otra droga o algo por el estilo. Ah, bueno. Eso ya es una conversión más fuerte. Pero una es para más rápidos. Senador, pero venga, le quiero proponer un jueguito porque estamos como muy serios. Nosotros tenemos un jueguito que queremos implementar en un toque de romero que se llama Me Remite A. Este jueguito, Me Remite A, indica que yo le voy a dar una palabra y usted me va a decir a qué lo remite esa palabra. Dale, pues. Listo. Poeta. Dale. Mario Benedetti. Junior. El equipo de los Char. Reelección. Uribe. Nobel. Juan Manuel Santos. Paz. Juan Manuel Santos y la U. Buldozer. Un higueputa. Está muy bien, senador. Muchas gracias. Adicional a esto, tenemos una llamada. Una llamada muy importante que nos gustaría que usted la atendiera. No la voy a atender yo, sino que la vamos a conectar inmediatamente. Vamos con la llamada. Buenas noches. ¿Quién me contesta? Con el presidente Uribe, ¿cómo está? Hablo con el presidente Uribe. Me llamé a mí mismo, por Dios. ¿A qué casa llamé? Armando. A la casa del señor Benedetti. De Mario. Armando, te tengo una pregunta, no me aguanto más. Esta cuarentena me tiene reflexivo. ¿Por qué me cambiaste por Juan Manuel? Me mentiste. Estoy dolido. Presidente, primero de todo, yo nunca lo cambié. Segundo, usted fue el que me obligó a ir donde Santos. Y ustedes se volvieron con el papá y la mamá de uno. Entonces, cuando se separa el papá y la mamá, ¿dónde se queda uno? ¿En la casa? ¿En la casa mía, por Dios? No, en la casa de Palacio, que es mejor. Me cambié. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. No, presidente, yo le estoy diciendo que ustedes están haciendo... Yo sigo de padres separados y lo que ustedes hicieron en ese momento era que lo que le pasaba a los hijos de los padres separados, ustedes peleaban y ustedes que lo ponían a escoger para donde uno se quedaba. ¿Dónde me quedé yo? ¿En la casa? ¿Cuál es la casa? La de Palacio de Nariño, allá fue donde usted me dejó. Decime cómo te reconquisto, Armando. Ya, yo, es que yo nunca he peleado con usted. Si usted revisa, no hay un solo... Usted me lo ha reconocido en plenaria, Senado y públicamente. No hay un solo centímetro donde yo haya hablado mal de usted, ni un solo segundo de televisión y radio donde haya hablado mal de usted. No, ya me perraqué, Armando, ya. Me está sacando por la tangente y no tengo Valeriana al lado. Yo me tengo que ir y te dejo hablando con Diego. Yo nunca he hablado mal de usted. Me he divertido con algunos del Centro Democrático. Y con mi corazón. ¿Con quién me voy a divertir? Usted no tiene una sola queja mía de que yo haya hablado mal de usted nunca. Nunca. Senador, se nos fue la llamada de Álvaro y con esto se nos va el tiempo en televisión. Es muy corto. Quisiéramos conversar mucho más con usted, pero le agradecemos su bondad y su tiempo y sacar este espacio para hablarle a los medellinenses que están en sus casas escuchándolo atentamente y conociendo un poco más a esos personajes de la actualidad política y que escriben historia en Colombia como lo ha hecho usted. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y de verdad que muy contento porque yo les decía a ustedes antes de empezar el programa que estaba muy contento de que por vía de ustedes pueda estar presente en alguna casa de Medellín. Me parece el carajo y me fascina la idea. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador. Ustedes sigan en sus casas y espero que nos acompañen el próximo miércoles a las 9 de la noche para conocer otro personaje en un toque de Romero. Muchas gracias. Un saludo muy grande. Ánimo. Ánimo.